Camina y camina Este amor es inútil, comprende Porque con el tiempo nos ha de olvidar Camina y camina sin rumbo a la vida Llorando en silencio tu amargo dolor Y si la jornada te clava una herida Seguir caminando ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelves a amar Vete en tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Y arriba con el acá Sinaloa, compa F4 Ya ves que es en vano amar a un cariño Honrarlo y quererlo ser tuyo no más Cuando menos piensas te brinda el olvido Y tu enamorado solo hay de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelves a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar No, no vuelves a amar Gracias por ver el video